Hola, bien. Hoy vamos a abordar dónde nos quedamos en el tema de Word. En el tema de Word habíamos visto lo que son las referencias, la pestaña de archivo donde íbamos a hacer documentos nuevos, abrir documentos, donde había una bienvenida al documento de Word, unas plantillas que actualmente nos recomienda usar Word cuando queremos una plantilla ya pre hecha, pre fabricada para nosotros. En este sentido, después tenemos un documento que nosotros pues queremos trabajar, pues entonces empezamos en inicio, vamos a dar un espacio acá, en inicio y lo básico de acá, habíamos mencionado todo lo que es la cinta de opciones, pegar, cortar, copiar, copiar formato y lo que es el código, la fuente, la fuente, el estilo de la letra, el tamaño, esto hace referencia al tamaño, es decir, hacerlo más grande, hacerlo más pequeño, que si se ve negrita, cursiva, subrayada, tachada incluso. Ok, bueno. Y acá teníamos si es alineada a la derecha, izquierda, centrada o justificada. Bien, y también abordamos los estilos. Ok, aquí los estilos de títulos en esta parte, me gusta mencionarlo, porque a partir de los estilos, ustedes pueden usar los estilos para hacer otras cosas, y esto es importante porque les había mencionado que si yo, si yo voy acá y le doy referencia y le doy tabla de contenido, en este espacio de acá yo puedo ponerle, y es exactamente lo que quería que hiciera, estás creando una tabla de contenido, pero dice que no hay nada. ¿Por qué? Porque no he usado ningún estilo. Entonces, si yo utilizo el estilo uno, sobre este capítulo, él ya lo toma como un estilo uno, es decir, título uno, y en contenido me va a salir esto mismo. Como ven, ahí está. Entonces, si ustedes saben utilizar estos estilos, podrán ir armando su tabla de contenido, que es lo que yo quería mencionarles. Si yo acá le pongo estilo dos, lo que estoy diciendo es que estoy jerarquizando estos contenidos, y yo le estoy diciendo al lector, que es para quien estamos escribiendo, tenemos un capítulo, y dentro de este capítulo tenemos este tema importante. Veamos si hay otra, aquí tenemos un segundo, mira, y le damos el estilo número dos. Entonces, si nos vamos al contenido y le damos actualizar, miren como, miren lo que nos va a mostrar. Actualiza el título que contiene estos dos subtítulos de forma jerárquica. Entonces, cuando ustedes tengan estos estilos, es necesario que vean cuál gente van a usar, y por lo general, estilo uno se utilizan para que también aparezcan dentro del índice. Y también les había mencionado las referencias, pues, cómo van a ingresar referencias, les vamos al administrador de fuentes, y aquí tenemos todas las fuentes que hemos citado. Bien, ahora, hoy quiero mostrarles lo que son, volvemos para acá, aquí a párrafos, a lo que son las viñetas. ¿Por qué? Porque acá, ustedes pueden ver 3.1, pero yo quiero que este capítulo, en vez de que este 3 aparezca acá, yo quiero que aparezca acá. Entonces, yo puedo tener un capítulo 1, vamos a copiarlo acá, y un capítulo 2, y de igual manera, yo puedo copiarlo. Y no solo estoy copiando el color, sino que estoy copiando el formato, el estilo, y eventualmente, como ustedes están sospechando estos dos pequeños temitas, van a salir aquí también. Y eso es lo que yo deseo. Ok, cuando ya tengamos algo así, yo quiero usar una viñeta, en vez de que diga capítulo 1, yo quiero que diga acá, 1. Le pongo un punto, le doy espacio, e inmediatamente lo identifica, como, miren acá, como una viñeta. Yo puedo copiar, y copiarlo para acá, y ya me dice que hay 2. Y aquí es donde yo quería llegar, a la 3. Le copio acá, y digo 3. Y miren, coincide con, el subtema. Vamos a dar refresh, acá. Vamos a actualizar la tabla, a ver cómo nos lo muestra, en la tabla de contenido. Y ven, me lo muestra de esa manera. ¿Por qué? Porque él está interpretando, sabiamente, que estos 3, este 3, que este capítulo está hasta acá, contiene, al menos, estos 2 argumentos, estos 2 subtemas. ¿Ya? Bien. Ahora, tenemos, entendido con las viñetas, lo sí. Si yo vengo, y escribo acá, dentro de 2, y escribo 1, no, un avión, yo escribo, casa, yo escribo, carro, y le doy, simplemente acá. Eventualmente, no me lo va a representar, no me lo va a representar, aunque esté, por aquí debajo. como ven, no me lo representó, porque no está, representando nada. Pero si yo quiero, puedo copiar acá, y lo jerarquizo, y ya puede, aparecer, aquí, pero, aún así, no mantiene, un cierto, orden, porque miren, lo que va a pasar, ahora se va a ver, así. Pero yo quiero, que lleve, una viñeta, de qué, de número. Y, ustedes pueden ver acá, la pone así. ¿Y qué pasa, cuando la pone aquí, con la viñeta, del número? Esta es, una viñeta, hay al menos, tres tipos de viñetas. Una viñeta libre, que son puntos, o, como ustedes, quieren verlo, un check, algo, normalmente, puntos, o, números, y pueden ser, igual, uno, dos, tres, uno, uno, pero no, no, eso es lo que está buscando. Yo quiero que sea, de orden. De orden. Acá. Ok. Vamos a ver, cuál es el resultado. Lo interpreta, como uno, correcto. Está bien. Pero, aquí tengo, un detalle, un, algo que no, es del todo, correcto. yo quiero que, si este dos, aquí aparezca, 2.1, como aparece aquí abajo, 3.1, entonces, nosotros venimos, y volvemos a seleccionar, y buscamos, qué es lo que nosotros queremos, ah, esto es lo que yo, quiero, y le doy tabular, y le doy tabular, y le doy tabular, Entonces, ya estamos, viendo, cómo se va transformando, volvemos acá, actualizamos, y miren, ya se está transformando, y aquí aparece, en el punto 1, pero, todavía, no es, del todo, correcto, porque, este es 2, y aquí es 1, esto corresponde, desde aquí arriba, por lo menos, vamos a darle un espacio, yo quiero, que aquí aparezca, 2.1, entonces, acá, seleccionamos, donde está la viñeta, bien, aquí establecer, valor numérico, y establecemos, el valor numérico, dice, iniciar una nueva lista, no, o continuar, a partir del número, del instante, yo, no, yo quiero, dice, establecer, el valor en, 2, pero, acá, continuar, y ajustar, el valor numérico, este número, es el primero, y este es el segundo, por ejemplo, yo quiero, que inicie, en 2, y en 1, y ahí está, miren, 2.1, que corresponde, acá, 2.2, acá, 2.3, pero, aquí se transformó, ¿por qué? Porque, eventualmente, yo copié el formato, y este lo asumió, este valor, que está acá, no es una viñeta, esto está escrito, a man, la viñeta es, si ustedes pueden verlo, y compararlo, la viñeta, con la que no es viñeta, se van, a dar cuenta, miren, pero, ahora resulta, y acontece, que el 3, ahora tiene 2 ahí, ¿cómo lo solucionamos? bueno, ya sabemos, cómo solucionar, aquí, nos vamos acá, establecer, 4, empieza en 3, 3, y, creo que, acá, 1, 3.1, y ahí, nos afectó el de arriba, y el de abajo, se actualiza, vamos acá, y le damos actualizar, se dice, 1, 2, 2, 2, correcto, vamos a actualizar, de nuevo, clic, entonces, hasta ahí, bien, porque, hemos ido descubriendo cómo insertar o pegar viñetas, entonces esto lo ponemos en el siguiente capítulo pero aquí sigue pasando pues supongamos que tenemos más documentos, miren, aquí tenemos más información, más división pero llegamos acá a esto me copio el formato 2.2 porque aquí me está pidiendo un 3.3 y aquí me está pidiendo un 3.3.1 como ustedes ven aquí se quedó el 3.3 pero no, no es lo que estamos buscando, vamos a revisar esto, bueno, revisamos 1 3, no, aquí debe de 0 veamos a ver si es el valor numérico ok es 3 en el capítulo 3 3.1 3.2 3.3 y esto es 3.3 lo dejamos así pues por redacción pero aquí encontramos tres sub temas y entonces eso sí amerita sí amerita ponerle una viñeta y como no hay una generar y exacta ponemos el el punto y de esa manera pues tenemos ya desarrollada lo que es la la viñeta ahora vamos a practicar otras dos cositas más algo básico en Word que muchas personas desconocen cuando me ha tocado revisar o tutorial tesis encuentro bueno tenemos el título vamos a utilizar esto de ejemplo tenemos el título pero y tenemos aquí como habíamos mencionado anteriormente su su viñeta su separación pero imagínense que necesitamos dividirlo en columnas en dos columnas entonces seleccionamos lo que vamos a hacer y buscamos columnas aquí columnas y la dividimos en dos y miren se nos divide en dos entonces ya nosotros podemos maniobrar de esta manera si nos tocase hacerlo o dividirlo en los de hecho o sea si ustedes miran se puede dividir aún en más en tres sería bastante borroso la lectura podemos dividirla de esta manera así que se ve más formal al menos a mí me gusta más del otro estilo que sería este o este pero este si sería extraño pero por un si sería extraño entonces dejémoslo acá ya ahora bien qué pasa si yo quisiera porque normalmente está cuando estamos tiene un título aquí tenemos el siguiente título y bueno nosotros cuando vamos a alejarnos un poco cuando vamos a otra página cuando estamos en otra página qué es lo que nos pasa bueno venimos y hacemos entonces tenemos nuestro texto tenemos la siguiente página y miren esta página de acá pues cada vez que yo escribo cada vez que yo escribo aquí hola hola acá se va muy bien no se nota vamos a hacerlo vamos a hacerlo acá aquí está sea aquí también entonces hola 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 y miren se va muy bien entonces para eso se utiliza lo que es el salto de página miren acá lo bajamos pero creo que no lo mostré entonces vamos a mostrarlo con este cursor que está acá miren aquí está entonces si yo estoy si yo estoy aquí si yo estoy aquí acá y yo me alejo me alejo me alejo me alejo y es muy cierto porque normalmente lo vemos en investigaciones así aquí está el título y aquí está el otro o digamos acá introducción vamos a poner un poco más de tamaño para que lo veamos y si ustedes se ven y se fijan y aquí puedo poner marco teórico por decirlo así esto es más que todo estoy utilizando para hacer un pero ven que yo sigo escribiendo y como ustedes han visto se va apartando se va apartando se va apartando acá se va moviendo hola hola porque ahora pueden ver que yo voy escribiendo y se va agregando más espacio hola ok entonces no es lo que yo estoy buscando yo no quiero que esto se mueva entonces lo regresamos y aquí vamos a diseño salto y buscamos salto de página y miren hice un salto de página entonces si yo sigo escribiendo acá hola 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 y escribo más ustedes pueden ver que no se está moviendo entonces dirán ah para eso funciona el salto de página así mismo para eso funciona ¿por qué? porque normalmente cuando estamos una vez le damos enter 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 hasta trasladar la información a la siguiente página pero cuando estamos acá movemos todo el documento y si le vamos dando salto a cada pieza a cada estructura del documento o sea introducción salto de página marco salto de página justificación salto de página el documento no se va a ir moviendo ustedes lo van a ir se puede llenar con información pero no se va a desordenar cómo se desordena cuando solo utilizamos enter esos son los aspectos que quería mencionarles hoy espero que les haya funcionado y nos vemos en la próxima no